Cumbia soleada, que tiene la mujer la sonrisa Cumbia soleada, que tiene la mujer la sonrisa Cumbia soleada, que tiene la mujer la sonrisa Cumbia caliente, que llega con sus notas de fuego La alegría al moverse, con notas de pueblo josello Cumbia soleada, que tiene la mujer la sonrisa Cumbia soleada, que tiene la mujer la sonrisa Cumbia caliente, que llega con sus notas de fuego La alegría al moverse, con notas de pueblo josello Música 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 Cumbia soleada, que tiene la mujer la sonrisa Cumbia soleada, que tiene la mujer la sonrisa Cumbia caliente, que llega con sus notas de fuego La alegría al moverse, con notas de pueblo josello Música Cumbia soleada, que tiene la mujer la sonrisa Cumbia soleada, que tiene la mujer la sonrisa Cumbia caliente, que llega con sus notas de fuego La alegría al moverse, con notas de pueblo josello Música 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 Música